Hola, bienvenidos una semana más a nuestra peluquería y hoy os presentamos a Bruma. Bruma, la pobrecita, está un poquito asustada. Es un cruce de perro de agua. Ella viene a cortarse el pelo y a igualarse porque ha estado hospitalizada unos días y está un poquito asustada porque piensa que vamos a hacer lo mismo. Así que vamos a terminar pronto por ella para que no se asuste y no sufra mucho más. Y os explico lo que le vamos a hacer. Entonces, como ha salido del hospital hace poco, pues tiene las manitas peladas. Le vamos a igualar todo y como os he dicho siempre, como para gusto estar los colores, pues tenemos varias opciones. En este caso podríamos cortar todo el pelo y dejar una moña de caniche porque es un cruce, una mestiza de perro de agua. Podríamos dejar una moña de caniche, podríamos cortar el té entero como un perro de agua que también quedaría bien. Pero en esta ocasión su dueña quiere una carita de schnauzer, que es una ceja, la oreja rasurada y barba. ¿Qué pasa, Bruma? Estás asustadita. Y eso es lo que vamos a hacer que también queda bien. Vamos a labrar la bruma con un shampoo para perros de pelo blanco que también nos sirve, por ejemplo, el que usamos nosotros, también nos sirve para perros de pelo negro. Acentúa tanto el blanco como el negro. No todos. Solo una marca, pero lo acentúa. Entonces, en este caso lo vamos a lavar con un shampoo para perros de pelo blanco y negro, que es el mismo. De acuerdo, vamos a echar una cosa importante, que es suavizante, porque lo que sí es cierto que pasa por aquí es que como la mayoría viven en campo, pues llevan el pelo muy seco. Entonces, vamos a echar una crema suavizante y un acondicionador. Y hay unos productos de queratina, hay una especie de gel de queratina que es nuevo, que es muy bueno. Ya lo presentaré cuando nos veamos en otra ocasión, pero para maltese, yolsá y perros de pelo largo que tengan que caer por peso, es muy bueno. Así que no le vamos a dar más martirio chino, ¿verdad, bruma? Vamos a dejarme sola diez minutillos con ella y enseguida ya os digo cómo ha quedado. Bueno, ya hemos terminado con bruma, ya hemos dejado la carita de Schnauzer, que aunque tiene su pelo rizado, pues hemos hecho lo que hemos podido. Bueno, pues como es mestiza de perros de agua y de Schnauzer nos ha dicho su dueña, pues hemos hecho lo que hemos pedido. Bruma sale una pancreatitis y está un poquito escasa de pelo y le hemos cortado el pelo un poquito más largo. Para invierno hay varios tipos de largo, entonces por lo menos podemos optar a máquina, podemos optar por tres o cuatro largos distintos a este. Y independientemente de la tijera, que ya de tijera ya cortamos como el dueño prefiera, o como el ejemplar nos quede mejor. Pero tenemos por lo menos a máquina, tenemos tres o cuatro largos y no es excusa no traer el perro a la peluquería porque sea invierno. Porque bruma, ¿qué pasa? Porque siempre queda mucho más práctico, siempre queda mucho más práctico en invierno, porque el pelo es mucho más fácil de manejar si tiene un largo adecuado. También decir que bruma esta recensabilidad del hospital, pero ya está de alta. Pasa muchas veces que los clientes vienen a vernos y están malillos o pachuchillos o tristes. Siempre que eso pase, nosotros nos recomendamos hacerlo. Siempre que haya una tos, siempre que haya cualquier cosa que nuestra mascota tenga que nos parezca raro, la peluquería la aplazamos porque si está incubando algo empeoramos, si tiene tos empeoramos, entonces siempre es preferible aplazar la peluquería tanto tiempo como sea necesario. Muchas veces pasa que con que estén tristes, nos dicen los dueños, ¿están tristes y no comió? Ya con eso es suficiente para nosotros y lo dejamos pendiente a ver cómo evoluciona nuestro amigo de cuatro patas. Hemos cortado, como ya he dicho, a máquina, hemos dejado su corte de knaucer, hemos lavado con el shampoo para perros de pelo negro, que es igual que para perros de pelo blanco. Mucho cuidadito ahora en invierno con no rasurar tanto como lo he contado otras veces. Elegir el largo que os parezca más adecuado y que nosotros lo aconsejemos. Y con esto, Bruma ya quiere irse, le voy a dar una chuche y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.